resultados de la campaña agrícola, pero queremos tener obviamente de primera mano esta información. ¿Cuáles son los resultados que usted está manejando, Luis, en este sentido? Bueno, este año todavía no tenemos el detalle final, el número final, pero fue una campaña bastante exitosa. Calculamos que yo personalmente, perdón, con mi equipo de trabajo que lo hicimos en Capeco, pero creemos que vamos a llegar a las 8.800.000 toneladas. Hay un desacuerdo, porque escuché que Manuel dijo que hay algunos que hablan de 9.200.000, 300.000, otros de 8.500.000. Estoy de acuerdo, cada uno tiene, pero resulta que hay tres probablemente posiciones en cuanto a áreas de siembra. Por ahí es donde se difieren los números, ¿verdad? Porque algunos tienen 2.800.000 hectáreas, otros 3.300.000, 400.000, otros 3.700.000. Los números que se han hecho o se están realizando, entonces varían los números. Pero de cualquier manera fue una cosecha importante con un promedio, en eso sí que coincidimos casi todos, un promedio nacional de 2.650, 2.660 kilos por hectárea, no así los que tienen áreas más bajas que entonces calcularon rendimientos de 3.000, 3.200 kilos por hectárea. Entonces esa es la diferencia, pero de cualquier manera reitero, la cosecha fue una cosecha buena dentro de todos los problemas que hemos pasado en todos estos meses de grandes sobresaltos que tuvimos principalmente por problemas climáticos, ¿no? Una cosa, Balí, que me parece importante. La cosecha no fue pareja en todas las regiones. Absolutamente. ¿Cuáles son las zonas más mejores y las peores? La mejor zona este año fue la del Alto Paraná Norte. Todo lo que sería desde Piquiría, desde Hernandaria, toda esa zona, hasta más o menos Nueva Esperanza. Esa zona fue una zona de 4.000 y 4.300, 4.800 kilos por hectárea. Una zona importante, ¿verdad? En superficie debe ser una zona de unas 300, 400 mil hectáreas. Muy importante. Y las zonas de menos rinde fueron las de San Pedro Norte. Muy fuertes sequías y también algunas zonas importantes de Itapúa que no tuvieron, no alcanzaron los rendimientos que naturalmente suelen tener. Pero entonces eso se hizo una compensación general y llegamos a casi, casi un promedio nacional aceptable para lo que eran los años anteriores, ¿verdad? Solamente una vez, no me acuerdo ya qué año fue, tuvimos cosechas superiores a 3.000 kilos, creo que fue 3.050 kilos por hectárea, pero generalmente estamos en 2.600 a 2.800 kilos por hectárea. Alto Paraná Norte fue la zona de mayor rendimientos. Y contame una cosa, ¿y el Chaco? ¿Qué me puede decir el Chaco? Bueno, el Chaco es un tema muy importante, está creciendo año a año, está creciendo el área. Ahora, felizmente también se está incorporando el algodón, felizmente digo porque va a ser importante para la rotación de cultivos que es tan esencial y tan necesaria para el manejo de los suelos. Pero la soja está creciendo sustancialmente y creemos que en este momento estamos en 67 a 68.000 hectáreas, no muy bien contadas aún, pero estamos haciendo un estudio satelital que yo creo que en pocos días más vamos a tener resultados más precisos, pero no pasan de 70.000 hectáreas las áreas hasta el momento de soja. Te voy a dar unos datos que me pasó, Carlos Pacerier, de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable y me dice, él habla de esta campaña 70.707 hectáreas plantadas con soja contra 63.000 de la cosecha pasada, en maíz está hablando de 64.276 contra 52.834 del año pasado, en sorgo está hablando de 17.100 contra 13.500 del año pasado, y en algodón, escuchate el número, el año pasado fue 17.368 y este año 49.357. Impresionante el algodón, ¿verdad? No, yo estoy de acuerdo, ahora hay una cosa que hay que entender, yo estoy de acuerdo con los números que da Carlos Pacerí, por supuesto que él es presidente de la PAC, de manera que ellos se están manejando como todos nos estábamos manejando anteriormente, años atrás, con el radio, le llamamos por teléfono, Whatsapp, en el grupo, cuánto plantaste fulano, cuánto plantaste, y así se van formando los datos. Me parece que también es una alternativa válida cuando no tenemos las herramientas tecnológicas, satelitales que nos van a dar con seguridad el área, pero es en eso que estamos trabajando. Estoy de acuerdo, nosotros hablamos de 67.000 hectáreas, porque nuestro radio a lo mejor se equivocó y no consultó exactamente lo que se sembró ese año, por decir, en la zona de Aguadulce, en Alto Paraguay, que también está creciendo mucho, con la dificultad que tienen ellos, lamentablemente, la gente del norte, de los caminos. Hoy en este momento no se puede transitar, desde Filadelfia hasta Aguadulce, hay tres cortes, no hay forma de sacar nada ni meter nada, de manera que ese es un parate que tiene la zona Alto Paraguay, que tiene mejores rendimientos de precipitaciones que otras zonas del Chaco Central, por ejemplo, o sea, mayores ventajas desde el punto de vista climático para la siembra, o de la soja, del maíz o del algodón eventualmente, pero el problema es infraestructura de servicio para cuestiones viales.